Y Cácaro, estudio coreográfico. Pero no quiero hablar mirándote la espalda, ya nos queda solo un poco más, la historia está por terminar y no quiero pensar que nos valió de nada. No hubo nadie quien amara tanto, ahora entiendo claramente cuánto, terminemos con la cara en alto este amor. Por esos días llenos de sueños, por la sonrisa, no volverá por ese beso que estuvo a punto de matar. Seamos cuerdos, un momento, por los recuerdos. Yo sé que a fin la vida seguirá, que alguien más te encontrará, que lo nuestro será un rastro del pasado. No hubo nadie quien amara tanto, ahora entiendo claramente cuánto, terminemos con la cara en alto este amor. Por esos días llenos de sueños, por la sonrisa, no volverá por ese beso que estuvo a punto de matar. Seamos cuerdos, un momento, por los recuerdos.